Bueno, Carlos, un tema lindo y agradable que hablaremos contigo que tiene que ver con los chocolates, algo que mucha gente se acerca a este espacio para conseguir y poder empezar a elaborar los huevos de Pascua. En algún momento anticipamos, pero ahora, bueno, ya con lo definido en mercadería que ha llegado. Sí, sí, por supuesto, ya estamos próximos a estas Pascuas y, bueno, hay mucha gente que está elaborando huevos para la venta, para negocios, y tenemos nuestros clientes que están trabajando ya las producciones en cantidad. Y, bueno, ya que estamos en estos tiempos, que por ahí tenemos que buscar alguna actividad como para poder hacer en la casa, podemos estar viendo ya la posibilidad de estar haciendo algo de lo que es huevitos de Pascua para la familia ir elaborando. Y, bueno, ya tenemos aquí todo lo que es en chocolate, figuras, decoraciones en azúcar, todo lo que es la parte de envase, de packaging, las bolsitas. Los moños. Los moños para decorar, todo, todo. Como siempre, nosotros les brindamos un servicio completo en lo que es el tema de chocaletería para Pascua. Este año, bueno, dada esta situación que estamos viviendo, decidimos suspender lo que fue el seminario de chocolate que se iba a realizar en el día de ayer, martes 17, por razones de seguridad, decidimos suspenderlo. Y, bueno, ya después no creo que podamos tener fecha puntualmente como para poder hacerlo, dado que estamos muy próximos. Así que, bueno, estaremos tratando de hacer algún seminario de chocolates un poco más adelante para la parte de invierno. Bueno, realmente, como siempre, trabajamos a toda la variedad y tratamos siempre de tener mejor precio para la elaboración de los huevos de Pascua. Tenemos el mejor precio en chocolate, quienes elaboran en cantidad, tenemos precios por compras de distintos volúmenes. Entonces, ellos tienen que acercar a nuestro local y ir consultándonos, que les vamos a ver asesorar. Hablamos de los huevos, pero hay las clásicas golosinas que también puede armar en el nido. Totalmente. Justo iba a hacer mención a lo que es la parte del relleno de los huevos, podemos utilizar lo que son confituras de distinto tipo y muchas veces se utiliza, en vez de un confit, uno de chocolate o un frutal, se utiliza algún tipo de golosina. Y luego, como siempre, armamos el nidito con todos los accesorios adicionales de golosinas y, bueno, tenemos toda la variedad de golosinas para ofrecerles en este caso. También están entrando todo lo que son las canastas y recipientes como para armar ese nidito, así que tienen distintas opciones. La verdad que esperamos que esta situación se pueda revertir pronto y que podamos contar con la ofrencia de clientes, como siempre. Pero ya que tenemos que estar en casa, podemos aprovechar este tiempo como para ir haciendo. Ir practicando un poco el chocolate, tenemos ingresado placas de distintas formas, en paletas, en bombones, en huevos, que realmente están muy lindos como para poder ir haciendo. Hicimos la introducción con el tema del azúcar, de todo lo que tiene que ver con el packaging, como dijiste, de la variedad de chocolates, pero algo fundamental. ¿Ustedes están equipados como para que también se lleven los propios productos donde se pone el chocolate para derretirlo, formar? Me refiero a los moldes y también, bueno, todo lo que es en el otro local. Sí, no, por supuesto. Tenemos lo que sean bols necesarios como para derretir. Tenemos en la parte de bazar todo lo que son bols en vidrio templado que van directamente a microondas. Entonces, podemos trabajar el chocolate muy bien en este tipo de recipientes. Y si no, también tenemos algunos bols de aluminio que han ingresado, como dicen, bien redondeados para trabajar bien el chocolate, que podrían ser utilizados para derretir a baño María, que por ahí es la complicación. Que muchas veces colocamos un hervidor dentro de una olla y cometemos el gran error porque el vapor del agua nos corta el chocolate. O ponemos el agua a hervir y esto nos genera que se nos corte el chocolate. Entonces, bueno, el agua siempre cuando hacemos baño María debe estar apenas entibiada del agua del mate, que vamos a entre 75 y 80 grados, todavía más fría. Y entonces, con 70 grados ya es más que suficiente, 60, 70 grados ya es suficiente. Calentamos, entibiamos el agua en el fuego, retiramos y ahí colocamos. Pero siempre el recipiente donde esté el agua tiene que ser más chico de donde está el chocolate. Cosa que selle la olla de donde está el agua y no entre vapor al chocolate. Entonces, son tips y cosas que nosotros los vamos asesorando a nuestros clientes todos los años para que no cometan estos errores y que puedan sacar el mejor producto. Y en microondas es lo más fácil a derretir, como es un minuto potencia máxima, pero ir removiéndolo por ahí en algunos casos, dependiendo del volumen, necesitamos un poquito más de tiempo. Pero le damos inicio a nuestro microondas y ya va a estar en potencia máxima. En algunos casos da 30 segundos, preferentemente está bueno eso, sacamos, devolvemos. Por más que vemos que el chocolate todavía no se derritió, que está como intacto, lo removemos porque el microondas está calentando de adentro hacia afuera y eso nos puede generar que si no lo removemos, nos queme el chocolate. Y volvemos a colocar este inicio nuevamente y volvemos a dar hasta que el chocolate esté fluido para trabajar. Va a los moldes de huevo, a los moldes de bombones, forma la cáscara, se lleva en la heladera, que se enfríen y luego se retiran y se rellenan y se decoran. Alternativas de decoración, tenemos el glacé para decorar, que el azúcar viene echado algunos envases con el glacé de color, que nos permite trabajar en forma directa. O se puede decorar con chocolate, pero bueno, ahí necesitamos trabajar un poquito más el chocolate para manejarlo en mangas. Y si no lo podemos hacer marmolado al huevito, entonces combinamos un poco de blanco y marrón, entonces ya no necesitamos tanta decoración, lo hacemos muy sencillo. Para quienes elaboran y quieren hacer un huevo de extinción, para un sorteo de más, tenemos unos nuevos modelos de placas que se llaman Efecto Gaudí, que tienen muy lindas formas, que hay que jugar con estos diseños que están muy buenos. Así que bueno, los esperamos en nuestro local, tenemos nuestras puertas abiertas de 8 a 12 y de 16 a 20. Los sábados por la tarde también tenemos abiertos de 17 horas a 19, 30 horas. Así que tenemos como para que puedan venir y acercarse y obtener todos los productos para elaborar. ¿Alguna medida han implementado con el tema del coronavirus? Digo, ¿ustedes están tomando algunos recaudos particularmente en estos días? Lo que estamos haciendo es un poco más de higiene en la parte de mostradores, superficies lisas, que por ahí son donde más riesgos por ahí existen, los pitaportes, las limpiezas, evitar los saludos, que son por ahí las cuestiones que por ahí dejamos de lado un poco los afectos y demostraciones, pero bueno, en este momento debemos tener estos cuidados. Y bueno, estamos esperando un poquito más allá de todas las medidas que pueda establecer el gobierno y adecuarnos a todo esto. Lamentablemente como todos nos vemos afectados porque nosotros como patronal tenemos compromisos que debemos cumplir, económicos, nuestros alquileres, luz, los aportes patronales de nuestros empleados, los sueldos, que no queremos dejarlos sin el sueldo, pero bueno, en algún momento también a nosotros se nos afecta porque si nosotros vemos el ingreso de nuestros clientes, no tenemos forma de llegar, tenemos compromisos contraídos con nuestros proveedores también de plazos y debemos poder cumplir. Así que bueno, esperamos las medidas del gobierno y bueno, ojalá podríamos disponer el cierre total por 15 días y que todos nos quedemos en nuestras casas, que guardemos cuidado y sería lo ideal para todos y le deberíamos atacar, acatar, perdón. Pero bueno, para nosotros la situación de las pymes es un poquito complicado poder afrontar esta situación, así que bueno, se están pidiendo también medidas hacia el gobierno para que esto pueda llegar a causar el menor impacto a las pymes.